¡Suscríbete al canal! 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 ah no mames esta cae que pedo con el la furia del witter pero pasamos a iluminar aca porque no se nos va a poner un poco se esta poniendo muy lento el minecraft a lo mejor es por la este de grabacion hijo de tu madre necesitamos poner bastantes velitos porque no mames ustedes no saben que ustedes chingven en la era me cagas chingven a ver que me esta chingando ahi algo me esta chingando bien cabrón en cuanto me acerco a las esquinas no no son puteras de hecho si me acerco y y asi ahi ahi esta ay wey en que capa estoy ahi en la 7 es una capa bien baja a ver quiero ver que hay ahi que hay por todo eso capaz de que esta ahi esta malo esta aqui y luego luego yo chingandole tambien vamos a encontrar un amiguito que nos va a ayudar a encontrar diamantes a lo wey a ver aqui si vamos a hacer asi a ver a ver asi ok esto no esto no esto no la espada la voy a traer encima a lo luego se me llega a venir un wey que va a hacer que va a estar envenenando osea no mames no me deja ni jugar fuck you a ver aqui ya no me envenena si a huevo si esa madre debe estar ahi cerquita luego ahi debe estar a ver vamos a quitar esto a lo mejor ahi esta atrás de esa madre chismujeros que haces wey what the fuck chismujeros cabrones pero pues no mames eso de estarte envenenando como que no esta chido osea que pedo donde estar a donde esta esa madre por aqui por aqui debe estar asi me envenena vinca para que me envenene asi tan cabrono ese no no debe estar aqui cerquita de hecho si me enveneno mas pa aca estoy errando debe estar por todo eso no 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 mira ahorita la encuentro por aqui luego luego mames es que despues no me va a dejar correr ni nada ni me caga me caga que diga esas cosas porque a ver esas cosas digo yo ahi esta no mames la traes de sabor donde cuando la va a encontrar no mames mames abuelo vamos a empezar a vamos a tapar este mujer dar asi esto asi a ver aqui 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 no aqui 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 asi 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 ahi 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 todo eso no mames no me regenero es el colmo no 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 les va en la madre chuletotas con tu chuletota papap porque te aturres deberia de poderse regenerar asi bien cabrono pero no osea no osea la archilogica del minecraft no funciona osea no vamos a taparle todo eso orale fuck chingue no 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 y cuando volvamos a la quemadera que nos va a esperar saben que para el siguiente capitulo va a quemar todo antes de antes de iniciar el capitulo va a quemar todo osea no no bueno bueno osea para el capitulo donde ya me regrese voy a quemar todo y ya osea ya para tener listo osea para para tener lista la serie osea no tiene caso de que esten viendo ahi quemar cosas y otras cosas no mas voy a dejar quemando osea no voy a hacer no que van a hacer tus crafteos locos y no vamos a ver no 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 vamos a hacer nada malo nada fuera del ordinario creo que nada gente creo que nada quiero saber que no agarro esa zorza si huevon nada cabrono hay mas hierro lo que necesitamos ahorita es hierro y una zorra con la que tengamos hijos necesitamos encontrar una aldea osea que pedo y necesitamos casarnos ya tenia rato que queria ay wey que pedo con chisores locas wtf wtf man a ver creo que meti el a huevo yo no he encontrado diamantes ya se van a acabar calmado tranquilo en con la renderizada se renderiza ay wey me caga que queda asi ay que tof a ver pues yo creo que traemos la grava a ver vamos a escaparla ahi vamos a dejar un cubito de grava ya esta abajo se va muy bien vamos a quitar esto madre ok si amigo que estas quitando y te da grava digo te da pedernal wtf amigo ahora wtf contigo a ver que pedo no se hundio se pasa si se hunde no no quiero no quiero pasar y que se hunda no quiero pasar y que se me hunda se me hunde el hundido jeje je jeje pero pues ya basta ya basta ya basta ya basta tiboo yo estas cagando todo jejeje a ver pues vas a seguir minando mas estaba usando los diamantes claro que si pero nos hay pendo jejeje osea Uhh pero no hay pedo seas Bueno, pues hay Hay oro ¡Puta! ¡Corre! Vamos a ir por todos lados ¿Es en serio? Bueno, pues ya se tranquilizó A ver A ver, a ver, a ver Vamos a meter todo esto A ver, ¿qué pachico se pone? Todo esto así Todo lo de aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Palitos, palitos, palitos Todo, 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 todo Bueno, nos va a dar 40 Me debía de traer más madre a esta Ese pinche hora Ay, güey, mi chiladrido Me sacó de onda el ladrido A ver, esa madre, esa madre no es No, esa madre no es, esa madre no es, esa madre no es, esa madre no es, pero esa madre no es, pero esa pichinga es, me cagan, che Mira Debe de haber algo más ahí De huevo Me caga tener tanto Esta madre es, lo bueno es que tenemos el pico encantado y no nos hemos encontrado nada de diamantes Me está yendo mal Me está yendo mal, bastante mal Bueno, pues, ni pedo No hay pedo, todo se compone O sea, si sacrificamos cuatro, si sacrificamos todos los diamantes, pues ni pedo, verdad O sea, pues ya qué Van a decir, puta, pues ya qué Ya lo chingan Ya, ya ni más Ya, no se puede hacer nada, güey Ya, así de, así de, así de pelada Necesitamos una armadura para el fuego y creo que la podemos craftear, a ver De seguro tenemos más, pero bueno Se nos ha acabado el tiempo, espero les haya gustado Y saben que pueden darle like, compartirlo y suscribirse para más gameplays Y yo soy Ricardo y hasta luego Pa No, 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 no Gracias por ver el video